Me fue desespero. ¡Anto! ¡Anto! ¡Bendito sea el señor, Antonella! ¡Anto! ¡Anto! ¡Mile, ¿qué me pasó? Ay, Dios mío, no puede ser que esté viva. Esto es un milagro. Esto es un milagro. Voy a llamar a la enfermera en este instante. ¡Mile, Mile! ¿Qué? ¿Qué me pasó? Dime. ¿Trataste de matarte, Antonella? Antonella. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué saltaste? A ver, estabas en la oficina de Diego de la Torre. ¿Te acuerdas? ¿Y? Estaba en la oficina de Diego. Sí. Nos peleamos. Discutimos. Camilo tenía razón, Milena. Ese te puso un desgraciado, un cretino. Camilo se encontró con Diego de la Torre y le metió un puñete en la cara. ¿Qué no te imaginas? Sí, me estabas pegando el ascensor y se demoraba un montón. Así que fui por la escalera y empecé a sentirme mal. Quería llorar. ¿Y ahí saltaste? No. ¿Cómo que no? No, no. Yo no salté. Fue un accidente. Me caí. ¿Qué? Me caí. No, no. No me vengas con esas cosas a mí. A mí no me mientas. No tienes por qué mentirme. Yo no te voy a juzgar. Ya, Milena, ya te dije que no. Que fue un accidente. Yo no traté de matarme. Pero... Tranquila, tranquila, tranquila. Respira, respira, respira. ¿Me crees, no? Bueno, te tengo que creer, Antonella. Ok, te caíste por torpe, ya. Gracias. Escúchame, Camilo estuvo acá. Hemos estado preocupadísimos por ti, pero Camilo, no tienes una idea. No se ha despegado de tu lado ni un segundo, Antonella. Sí, de verdad. Él tenía que votarlo. Estaba horas, de horas, de horas aquí. Él tenía que decir que vaya a ver a Vanessa. Y cuando se encontró con Diego en la torre, Antonella, no te imaginas. Se ha puesto como un enercúmeno. ¿En serio, Milena? ¿Te voy a mentir? Por supuesto. Escúchame. ¿Sabes qué pienso yo? Yo creo que algo se le ha removido adentro. Que verte así tan frágil, tan mala, ha hecho que él... Sí, sienta otras cosas, Antonella. ¿Sabes lo que haría yo en tu lugar? Yo dejaría que él crea que trataste de matarte. ¿Qué? Estás loca, ¿no? Estoy loca. Por Dios, las cosas que dices. Escúchame, pero escúchame. No, no. No seas tonta, escúchame. Escúchame, por favor. Si él se entera que eso fue un accidente que te ha caído como un saco de papás, hasta se va a reír de ti. Pero si él piensa que tú trataste de matarte porque estás desesperada, porque no puedes más, todo cambia. Es más, ya cambió. Permiso, una del calmante. ¿Puedes salir un momento? Sí, claro que sí. Tú eres tonta, ¿no? Tonta eres. Te estoy diciendo que Camilo está desesperado. Casi se muere pensando que te podía perder para siempre. ¿Qué te pasa? Milena. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Tengo que casi matarme para que me quiera? Bueno, un poquito. Mira, me parece fatal manipularlo de esa manera. ¿Qué relación puede surgir de un engaño? ¿Qué importa? ¿Y tú, tan cristiana, proponiéndome algo tan inmoral? Los caminos del Señor son misteriosos, Antonio. Nosotros no tenemos por qué ni siquiera cuestionarlos. Sinceramente y con todo el cariño que te tengo, yo siento que el Creador, que el Todopoderoso te ha mandado esta oportunidad increíble para que puedas retomar nuevamente tu familia. Mira, voy de ese lado. Además, ¿quién engañó primero a quién? Camilo te engañó a ti. ¿Y tú? Tienes la oportunidad ahorita de revertir todo eso. ¿Te das cuenta? Vas a poder formar tu familia cristiana nuevamente. Hola. Camilo. Hola. ¿Cómo te sientes? Está muy mal.